Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. 12 usos inteligentes del vodka Aplicaciones poco conocidas de esta bebida alcohólica. Descubre que hay muchas otras cosas que se pueden hacer con el vodka aparte de beberlo. 1. Refrescar toallas malolientes. ¿Tus toallas huelen un poco? Esto es muy común durante el verano, pero no te preocupes, con media taza de vodka en tu lavadora, junto con tus toallas malolientes y tu detergente habitual lo tendrás solucionado. Deja que la lavadora se llene de agua, ciérrala y deja que tus toallas se empapen antes de iniciar el lavado. Facilísimo. 2. Extiende la vida de tus flores. Me encanta tener flores frescas en casa, pero en tan solo unos días empiezan a marchitarse. Añade una cucharadita de vodka en un litro de agua, luego échalo en el florero. El alcohol mata las bacterias que hacen que tu flor se marchite prematuramente. 3. Calmar picaduras de hiedra venenosa. Esta es muy molesto cuando accidentalmente tocas plantas como la hiedra venenosa y arruinan tu paseo. Pero si tienes algo de vodka, restriga el área afectada con este alcohol y serás capaz de continuar andando como si nada hubiera pasado. 4. Alarga la vida de tus palos aromáticos. ¿Te gusta usar palos aromáticos para ambientar tu casa? Yo hago mis propias esencias y, tras conocer este truco a través de un amigo, siempre añado algo de vodka en mis mezclas. Realmente hace que mi casa huela mejor. 5. Intensifica esencias caseras. Existen muchas recetas para preparar extractos de vainilla, naranja o limón. No me gusta comprar las listas, y es fácil hacerlas con los restos de pieles de limón o vainas de vainilla. La gente normalmente recomienda o bourbon, pero el vodka funciona igual de bien. Simplemente rellena un pequeño vaso con vainas de vainilla, pieles de naranja o incluso hojas de menta, cúbrelas con vodka y déjalas reposar. 6. Da perfecta consistencia al helado casero. ¿Tu helado casero es demasiado duro? Tan solo añade una cucharada de vodka a tu receta para conseguir una textura cremosa perfecta. 7. Prepara el pollo frito más crujiente que hayas hecho. Si te gusta el pollo frito sabes que tiene que ser lo más crujiente posible. 8. Limpiar cristales. Limpiar los cristales es fácil y divertido. Tan solo mezcla una taza de vodka con media taza de vinagre de vino blanco, así como media cucharadita de detergente para platos. Luego vuélcalo en una botella con spray y estará listo para usar. Tus ventanas nunca se verán más limpias. 9. Mantén tu aliento fresco todo el día. Aunque no lo creas, mezclando nueve cucharadas de canela en una taza de vodka prepararás un buen elixir bucal, escribe Meat Boosters. Haz gárgaras con esta sabrosa mezcla la escúpela. Tus amigos notarán un aliento fresco y te preguntarán el secreto. 10. Deshazte del olor a pies. El vodka es un antiséptico y mata las bacterias que hace que los pies huelan. Esto te salvará en los calurosos días de verano 11. Arregla pastillas de polvo rotas. Echa el polvo en una bolsa de plástico y limpia el recipiente. Luego tritura el polvo hasta que no haya grumos. Entonces, ponlos de nuevo en la caja y rocialo con un poco de vodka. Después compactalo hasta que tengas una superficie suave. Cúbrelo con un pañuelo y presiona con un cristal para quitar el exceso de alcohol. Finalmente, déjalo secar durante la noche y tendrás una polvera nueva. 12. Limpiar colchones sucios. ¿Tienes un viejo colchón que necesita renovarse? Mezcla una taza de vodka con algo de agua en una botella en spray. Luego rocía tu colchón y déjalo secar. Las bacterias se morirán en poco tiempo. Si quieres también puedes aspirar tu colchón primero para deshacerte del polvo. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias!